Banco Popular presenta Cápsulas de Liderazgo Esmael con Lili Lebrón. Cristóbal Colón, 1436-1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, vigrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla de Guananí, actualmente en las Bahamas. Aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, se le considera el descubridor del Nuevo Mundo al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia. Teorías sostienen que Colón había oído datos por habladurías de marinos sobre la existencia de tierras mucho más cercanas a Europa de lo que se suponía científicamente que estaba Asia. La teoría del prenauta sugiere que durante el tiempo que Colón pasó en las islas portuguesas del Atlántico se hizo cargo de un marino portugués o castellano moribundo cuya caravela había sido arrastrada desde el Golfo de Guinea hasta el Mar Caribe por las corrientes. Ciertos autores incluso dicen que podría tratarse de Alonso Sánchez de Huelva. Lo seguro es que Colón no solo logró arribar a las costas de América, sino que regresó a Europa realizando un total de cuatro viajes y dando origen a una ruta para la navegación periódica y segura entre Europa y América. Siguiendo las costumbres vigentes en esos tiempos, las relaciones de Cristóbal Colón y sus hombres con otros pueblos y tierras se regían por las posibilidades de conquistarlas para el reino que representaban. Cuando llegaron a nuestras tierras, intentaron tomar posesiones militares defensivas y entablar contacto con algún rey, pero no encontraron nada parecido y comprobaron poco a poco que poseían una gran superioridad armamentística sobre los indígenas, asumiendo la facilidad de conquista del nuevo territorio. Así lo demostraron en los comunicados a sus monarcas. El gobierno de Colón en la española no cumplió con las expectativas de los reyes católicos. Desde un primer momento fue clara la posición de la propia reina Isabel I de Castilla en la defensa de la igualdad de los indios, sus súbditos del Nuevo Mundo y los españoles, sus súbditos del Viejo Mundo. Los Colón agredieron a los indígenas y vendieron a algunos como esclavos, desobedeciendo así las órdenes expresas de la reina Isabel la Católica. Por este motivo, el primer virrey, almirante y gobernador de América fue arrestado y enviado con cadenas ante la reina por el pesquisidor Francisco de Bobadilla. Ahora, conozcamos a este visionario osado, soberbio y aguerrido navegante a través de algunas de sus frases. El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños. Quiero ir a las indias por el oeste, la tierra es redonda. Encuentra la felicidad en el trabajo o no serás feliz. Y esta que me deja un sabor agridulce. Ellos aman a sus próximos como a sí mismos y tienen el habla más dulce del mundo, mansa y siempre con risas, hablando de nosotros los taínos. Yo me declaro 100% taína, orgullosamente taína. Nos vemos en una próxima cápsula de Liderazgo Smile. Banco Popular presentó Cápsulas de Liderazgo Smile con Lili Lebrón